Este es un breve informe de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua, síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. Jóvenes tramitan pasaporte para buscar una oportunidad laboral en otro país. Son las 6 de la mañana, el aire fresco propio de la temporada navideña sopla sobre las personas que han llegado a dormir a las afueras de migración y extranjería, en Managua, para tramitar su pasaporte y buscar una oportunidad laboral en otro país y poder salir adelante. La mayoría de las personas que acuden a los diferentes puestos de migración y extranjería en Managua son jóvenes que no pasan de los 30 años, como es el caso de Mauricio, un joven de 20 años, originario de la capital, y quien llegó en compañía de su madre, una mujer de 51 años, que se desempeña como enfermera. El régimen busca préstamo con bancos rusos para ampliar a Aeropuerto Internacional de Nicaragua. El sancionado ministro de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua, Iván Acosta, confirmó al medio Sputnik News, de origen ruso, que los bancos de Rusia mostraron interés en financiar la ampliación de la infraestructura del Aeropuerto Internacional de Managua, Augusto C. Sandino. Tras las múltiples sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a varios funcionarios del régimen de Daniel Ortega, entre ellos al ministro Iván Acosta, esta sería la primera vez que los bancos rusos estarían financiando una obra en Nicaragua. Estamos hablando fundamentalmente del aeropuerto internacional, la inversión en el aeropuerto sandino y la expansión de los servicios aeroportuarios en el país, declaró el ministro Acosta a la agencia Sputnik. De acuerdo con el sancionado funcionario, los representantes de los bancos rusos, de quienes no brindó nombres, dijo que estos han mostrado interés en financiar proyectos de infraestructura y la posibilidad de construir el puerto de Bluefields, en el Caribe Sur de Nicaragua. Además, expresó que la ampliación del aeropuerto internacional sandino podría comenzar entre 2022 y 2023, según se lee en el medio. Los bancos rusos han mostrado interés en proyectos de infraestructura, nosotros le hemos puesto a la orden la capacidad de invertir en la plataforma del puerto de la costa caribe de Bluefields, que ellos han estado estudiándolo, y la infraestructura aeroportuaria, han mostrado interés los bancos y nosotros estamos en la negociación, buscando las mejores tasas de interés, los mejores plazos y la mayor concesionalidad para 2022 a 2023, explicó Iván Acosta. Sobre la posibilidad de que Nicaragua se constituya en una plataforma para la expansión del comercio de Rusia en Latinoamérica y la región centroamericana, Acosta afirmó que este proceso ya inició con el fortalecimiento del intercambio comercial y la cooperación con Nicaragua. Dictadura anuncia más de 4.500 actividades en medio de presencia de variantes de COVID-19 en Nicaragua. Rosario Morillo anunció una parrilla de actividades públicas que incurren en ablomeración, sin brindar recomendaciones para evitar los contagios de COVID-19. A pesar de que en Nicaragua circulan las cuatro variantes de preocupación de la COVID-19, entre ellas la Delta, una de las más letales y contagiosas. Mientras los médicos independientes recomiendan a la población redoblar las medidas de bioseguridad, la vicedictadora Rosario Morillo anunció que realizará más de 4.500 actividades públicas en donde no habrá ningún distanciamiento social, no se exigirá uso de mascarilla ni el lavado de manos. Contrario a los discursos en donde ha llamado a la ciudadanía a protegerse de los casos de COVID-19, Morillo ha anunciado con bombos y platillos una serie de actividades masivas, propias para la propagación del virus que ha dejado miles de muertos en Nicaragua. Estamos en grande con actividades culturales, deportivas, tradicionales, hay juego de béisbol en Estelí, Rivas, León, aquí en Managua, y convocándonos a celebrar en grande a nuestra Virgen María. Son 4.500 actividades realizadas con la seguridad que garantiza nuestra Policía Nacional, 1.600 de ellas son culturales, tradicionales y de recreación, declaró Morillo, sin recordar las medidas de prevención del COVID-19. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los mil ahí, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales, y recuerda, aquí eres libre de expresarte. Gracias. 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 Gracias.